Y también si hace calor, aquí te acuestas, si te acuestas traes tu piñita colada, güey, o te acuestas, te puedes saber tus videos en tu celular, a todo dar, tus videos de futbolistas profesionales que terminaron en el llanero, top 7, y ya con eso, ya te vas bien a gusto a tu cantoas, mi may. ¡Hola, sabandita! ¿Qué tal? Bienvenidos a un videoazo más, hoy nos encontramos aquí en mi mero barrio, en la tierra que me vio nacer, en Jalpita la Bella, ya que tenía un chingo de tiempo queriéndoles hacer este video, y hasta hoy se hizo realidad, hoy vamos a estar aquí enseñándoles todo el barrio, y les voy a decir dónde será el lugar donde se grabará mi especial, bandita, así que acompáñenme, disfrutemos de este videoazo aquí en el... ¡Ay, cabrón! ¡Cámara! ¡Jajaja! 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 Bandita, ya vamos a iniciarle, y acompáñenme a echar un recorrido en el mero barrio chingón, aquí en Jalpita la Bella, may. Aquí estamos, en un lugar que vino a revolucionar completamente la Jalpa, mis santos. Estoy hablando de El Cablebus, esta estación de teleférico que nos pusieron acá, en Jalpita la Bella, ya, mira, mi may, en este Cablebus que ya le hicimos un video que va desde Santa Marta hasta Constitución, solo hay siete estaciones, y una de ellas es esta, mi may, la más chingona, Jalpita la Bella, aquí nos encontramos, esto antes era completamente distinto, güey. De dos años para acá, cambió completamente esta avenida, mira, aquí ya pusieron grafitis de calidad, mi may, estos murales que se ven bien perrones, acá al lado está la primaria donde yo iba, que se las voy a enseñar ahorita, cámara, acá va a estar la primaria donde yo iba, se las voy a enseñar ahorita por la otra entrada, y esta es la estación de El Cablebus, una de las más transitadas, que ya se ha convertido aquí en un punto de encuentro para toda la banda de Jalpita, incluso ya hay una base de taxis piratas, mi may, eso siempre significa éxito, y que hay pase de mucha gente aquí, ya hay una base de combis también, e incluso es el punto de algunas nenis que reparten por aquí, sus productos que venden por internet, así que les vamos a seguir enseñando la Jalpa, esta es la estación, la más perrona, Jalpita la Bella, y ahorita les voy a enseñar la primaria donde yo iba mi may, la Aníbal Ponce. Estamos aquí a la vuelta de la estación de Cablebus que les mencioné, y ya está empezando a haber comercios alrededor de ella, Muchas gracias manita, muchas gracias, aquí hay puestos de comida, aquí también vende mi comadre de este lado, hay artortas, y aquí hay gelatinitas, yo creo que me voy a echar una gelatinita a mi may, pero ya no tarda aquí, les doy un año para que estén aquí todo atascados de negocios, que vendan de todo, may. No manches mi may, se ve bien mamalón acá, la entrada a la estación Jalpita la Bella, eh, no manches güey, ya tenía un chingo que no pasaba por aquí güey, lo que topaba chido era la entrada del otro lado, pero ya tiene años que no me metí aquí para la primaria güey, se ve bien chido güey, la neta, esta es la entrada donde iba la primaria banda, acompáñenme, esta mera mi may, aquí cursé mi educación básica desde cuarto hasta sexto de primaria güey, fue a la primaria de las tres que fui, a la que la agarré más cariño, está muy chingona, la escuela primaria Aníbal Ponce mi may, ahí está, ahí dice en la lonita escuela primaria Aníbal Ponce, el puro certificado de humildad de esta primaria, ya ven que todas tienen su laminota de la C, color blanco con negro, que ahí dice el nombre de la primaria, aquí en una lona, con certificado de humildad chingado, no nos quedó mal aquí la Aníbal Ponce, se escucha como desmadre, como que los niños están en el recreo, no sé qué verga, ahí están los niños echados de la cáscara de may, no, ya está bien cambiada güey, como yo vi esta primaria, ya está bien cambiada, yo creo que nada más la arreglaron porque va a pasar por arriba el cablebus, no, si no que chingos la iban a arreglar güey, porque yo estuve aquí tantos años, aquí fue la generación de mi jefa, tíos, este, primos güey, el Santos, tú también fuiste aquí, no, yo también Michelin, aquí fuimos todos, aquí fuimos la gran mayoría de toda la familia y vecinos y toda la banda, y estaba igual de culera, nada más me hicieron el cablebus y ya la tunearon, mi May, ¿qué pasó ahí, eh? Pero aquí es donde terminé mi primaria, aquí es donde bailé mi vals de salida de sexto, mi May, en la escuela primaria Aníbal Ponce. Aquí estamos en la cancha del Jalpa Sur, también conocidas como la Ruta 100, una cancha de llanero, foot 7, foot 6, ¿no mi santos? Aquí de moros jugábamos nosotros, aquí salimos campeones con nuestro equipo llamado el Strack Duolo, mi May, muchas vivencias en este terreno de juego, güey, ahí cotorreamos bastante, estuvimos alrededor de cinco años jugando aquí todos los domingos, luego sábados y domingos, y se armaban unos cotorreos bastante suaves, ya más grandes, de pronto aquí veníamos a echar que el fumecito, que la chelita, güey, y esto, esto no es nada cierto, mi May, eh, esto de que te prohíben entrar en estar inconveniente, introducirte bebidas alcohólicas y mascotas y eso, entonces todo pasa, mi May, todo pasa, hasta parece que es regla que debas de llevar algo de esto para que te dejen pasar, mi May, pero vamos a entrar para que conozcan acá la cancha de la Ruta 100. Ahí cualquier espacio es bueno para presenciar un enfrentamiento entre algunos de los equipos aquí de estas canchas del Jalpa Sur, ahorita estamos presenciando de un entrenamiento, mi May, de un niño que por el uniforme se puede decir que es colombiano, está aquí jugando con su carnalita o su entrenadora, no sé, pero está jugando al toque de primera intención, güey, mira, podemos ver, mis santos, así empiezan los grandes talentos en las calles, mi gente, como este compita colombiano que está rifándose aquí en la Jalpa Sur, mi May. Aquí cualquier lugar, cualquier sitio de esta bonita cancha es un buen asiento para poder presenciar un enfrentamiento, mi May, desde aquí, si quieres estar de pie, desde este lado está perfecto, si te quieres sentar, también se usa mucho el estar aquí, mi May. Listo, colgado y disfrutar aquí desde un enfrentamiento, desde las alturas, esa parte cuando era niño me gustaba mucho ver los partidos desde ahí, había pasta en la zona, no como esa cocota de piña que se alcanza a ver al fondo, que es como de al litro, no, es de botella de dos litros y se ve casi llena, qué chingados habrán tragado. Una cancha que yo siempre he pensado que las canchas están disparejas, está como visca para allá, sigue como apuntando el tiro de esquina, güey, esa portería, y esta sí está un poco más derechita, mi May. Pero las jugadas de ambos lados, las mismas ventajas y las mismas desventajas te tocan de este lado. Ahorita vamos a ver cómo está un morro con su chica, güey, o su amante probablemente, porque están muy ocultos ahí al fondo de los jueguitos. Contamos con buena iluminación, como pueden ver, y no pueden faltar. Esos tachones que se ven bastante desgastados, como de esos niños que los usaban para llegar a la primaria, que los raspaban en pavimento y se los acababan hasta que quedaba la suela lisita. Ahí tienen esos tachones colgados de estos cables, pues para darle el certificado de humildad a toda esta zona, como también los podemos ver de ese lado, mi May. Toda una tradición, ¿no?, cuando ustedes y yo están puteados a aventarlos a los cables, o los de tu compa, ¿no?, aunque no estén puteados, también a aventarlos, mi May. Mi jefe, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llama, patrón? Carlos Fuentes Verdad, ¿ve? Bueno, Carlos, aquí usted me dice que es el de la liga los lunes y los martes aquí en esta cancha. Sí, de lunes y martes. ¿Qué tal se ponen aquí los partidos, jefe? Pues se ponen bien. Sí, está suave, está chido. Si es que el partido se juega bien. ¿Hay buen nivel? Pues, gracias. Ah, sí, sí, hay buenos equipos. ¿Quién es el último campeón de la liga? ¿Quién es, jefe? Pues, no recuerdo, creo que fue el Morelia. ¿El Morelia fue quién? Sí, el Morelia. Ah, eso es todo. ¿Y es liga de niños o de adultos? También, el día sábado, el día sábado hay partidos de niños. Es cuando juega a los niños y me comentaba que usted de pronto viene aquí a entrenar a los morros, trae sus conos, balones y toda la onda. Sí, hay entrenamiento. ¿Qué días son para que algún morro viene aquí del barrio, de la Jalpa, que le quede aquí entrenar? Hay entrenamiento lunes y martes. ¿Lunes y martes? A las cuatro de la tarde, cuatro de la tarde a seis y media. Ah, muy buen horario. El lunes y el martes. Ah, es buen horario para toda la bandita que va temprano a la escuela, que en la tarde venga aquí a echarse unas pataditas. Sí, y el nombre es Carlos Fuentes, ¿verdad? Sí, Carlos Fuentes, aquí ya saben, bandita, el lunes o martes pueden encontrar aquí a don Carlos Fuentes, que les presta aquí todo, la cancha, balones, de todo, para que entrenen los morros, ¿no? Para que entrenen. Qué chido, jefe, don Carlos, que haga todo eso. No se cobra. Ah, mire, completamente gratis, banda. Qué chido que haga eso, don Carlos, para que la banda, en vez de que anden allá aplastados, cabrones, nada más, en pijama a las cuatro de la tarde, luego hay morros ahí que... Sí, que están sin hacer nada y mejor que se vengan. Que se vengan aquí a desentumirnos. Jefe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, don Carlos. Ya saben, caigan aquí a las cuatro de la tarde, en la cancha del Jalpa Sur. Vámonos, mi madre. Gracias, jefe, gracias. ¿Dónde lo quieres? Al travesaño, mi madre. No fue el travesaño, pero fue el gol, mi madre. Mejor aún. Ya estamos un poco más abajo de la cancha de la ruta 100, bandita, que les acabamos de mostrar. Y nos encontramos en este 3B, que fue el de los primeros que grabamos, ¿no, santos? Hay varias cosas chidas, ¿eh, güey? Mira esto, güey. Todas son las situaciones efectivas. Sí, güey. Estos precios ya no se repiten, no los vuelves a ver nunca, güey. De los primeros, el primer 3B en el que grabamos. En ese video, si algunos ya tienen rato aquí en el canal, en el que les enseñamos todas las cosas que vendían en el 3B y ustedes no sabían. Si no la han visto, ¿qué esperan para que se metan allá al canal y lo busquen, bandita, y se lo rifan? La verdad, quedó muy chido. Y aquí es el 3B donde acá siempre venimos por las chuelitas que están más baratas, ¿no? Las cartablanquitas, por el pisto y todo ese cotorrero y un poco de la despensa, mi gente. Aquí está igual en el mero barrio. Y aquí al lado están unos tacos que son de los famositos de aquí, ¿no, mis santos? Los tacos de guisado, ojeritas. ¿Cómo ves? ¿Nos echamos uno ahí, May? Un taconcito. Están muy chidos, la neta, y están a muy buen precio, bandita. Déjense, los enseñamos. ¿Para qué les cuento? Estaban las baicitas. Ya pedí uno de chulito relleno y el bicharino de cabecita. Ya llegamos a las últimas. Casi están por cerrar mis compas, pero todavía tienen buenos guisos, ¿eh? ¿Desde cuáles estás aquí, carnal? Desde las 4, carnal. ¿4 de la mañana? Sí, güey. Desde las 4 de la mañana están aquí, canal, para toda la banda que se va. Ah, eran separados, pero ya me lo chingo. ¡Otra de cabeza, por favor! Miren, sale de cabecita guisada, con salsa, y el de chulito relleno, mi May. Para toda la banda que va rumbo a la chamba, rumbo al jale aquí, por el barrio, o para todos esos que vienen de la fiesta, mi May, ya casi amanecidos, es el taco ideal, mi May, de guisito. Voy a comer un poco, aprovecho la bandita que esté viendo este video y esté echándose un taquito, esté comiendo. Y yo voy a comer en esos de los tacos más conocidos de la Jalpa, sobre Avenida Las Minas, los tacos jeritas. Estamos aquí, Chalo Taquito, y mi compa, miren nada más con qué nos recibió. Acá ven cómo es la bandita de la Jalpa, mi May. ¿Cómo te llamas, carnalito? Lalo. Lalo, huevo, tocayón. Todos los Lalo somos una gente, güey, son espléndidos. ¿Qué le quieres decir a la bandita que nos ve, güey, aquí? No, es que sigan aquí al compa Lalo, soy bien chido, la neta. Qué bocanadito, gracias por la cheve, gracias por la cheve. No, no, de qué, de qué, de qué. Un saludo que le quieras mandar ahí a tu banda, güey. Pues a la jefa y a mis primos. A hueá, a toda la banda. Todas las flores. Estas flores, un saludote acá de los dos Lalo, un saludote, compa. Es bien chido. Dale, carnal, muchas gracias por el regalo, güey. Dale, carnal, chido. Gracias. Es una gran esquina para ingerir unos buenos alimentos, mi gente. Nosotros vamos a continuar, empezó a llover, pero eso no nos impide enseñarles acá el barrio, ¿no? Vamos aquí a unas cuadras, mis santos, de aquí se alcanza a ver todo derecho, todo derechito. Ahí se pone un tianguis los viernes, que es donde yo vendí por alrededor de 4 o 5 años. Acompáñenos a enseñarles el lugar donde yo me ponía en el tianguis de los viernes, aquí en la Jalpa, man. Bandita, estamos aquí en el lugar donde los viernes todo esto está tapizado de puestos. Un tianguis, pues, relativamente grande, mi gente, que se pone aquí en la Jalpita. Se pone aquí exactamente en la calle 3 y también abarca un poco de las entrecalles y de la calle 2, que es la que está allá abajito. En esta parte de varios meses me puse aquí en este, que era el 246. Luego, otro rato estuve poniéndome aquí en el del Axel, man. Mira que está el del Axel, güey. Y también duré bastante tiempo aquí en el lugar que ahora es de la Silvia. Esta fue la zona donde más me ponía. Y aquí en medio, aquí en medio era donde yo vendía cosméticos. Daba todos los cosméticos a 10 baros. Y fue el lugar donde duré bastante tiempo, pero siempre me moví. En todas las orillas, en todos los rincones del tianguis estuve yo aquí. Si hay banda que sale aquí de la Jalpa y que me haya visto alguna vez aquí vendiendo cosméticos, dejan su comentario acá. No mames, yo vi a ese güey allá vendiendo los biches cosméticos a 10. La verdad aquí sí vendía chido a veces, ¿no? Luego también no se vendían ni madres. Pero lo chido era que venía aquí la banda, ¿no? Todos los compas. Ese mai, ¿qué transita? Aquí venían todos los compas a cotorrear, güey. El Cholito aquí me acompañaba, güey, en este espacio, güey. Primos, güey. Nunca andaba aquí solo en este tianguis. Como está cerca de toda la banda, me venían a visitar. Y de pronto aquí también nos echábamos unas guarapetas sabrosas. Me hubiera gustado grabarles un día de tianguis, pero no se pudo. Porque ya saben que los viernes andamos en chinga en el tour interdelegacional. Que por cierto, ya está a punto de cerrarse, como lo vimos al principio de este video. Y va a ser aquí en el mero Jalpita la Bella. Ahorita les voy a enseñar el lugar banda. Pero antes de enseñarles dónde se va a grabar el especial, les quiero mostrar otro lugar que es muy importante para mí. Acompáñame, mis santos. Mi gente, aquí estamos llegando a otra locación donde hemos grabado, mis santos. Uno de los videos más recientes. Donde compramos el artículo más caro y el más barato de las tiendas 3B. Aquí hay algo que puede ser de lo más barato, mis santos. El Agüita Brust. Mira, el Agüita Brust, dos pesos con cincuenta centavos. Aquí estamos en la calle de Guanábana. Y esto que ustedes ahorita ven como un 3B, donde surtes tu despensa inteligente. Antes era un salón de eventos llamado el Palas Fiestas. Que ahí era la entrada, mi mai. Era todo este espacio, todo este espacio grande. Y aquí hacían diversos tipos de eventos. Y uno de los más importantes, uno que me tocó vivir a mí, es la primera vez que yo vi la lucha libre en vivo, mi mai. Fue aquí, en este lugar. Aquí yo vi al Cibernético, a La Parca, al Intocable, a Estrellas de los Noventas. Cuando yo estaba bien morro, güey. Cinco años, güey. Yo creo, cuatro o cinco años, güey. Y me tocó venir a ver a todas estas estrellas luchar aquí, en el mero barrio, en Jalpita la Bella. A finales de los noventas. De hecho, tengo ahí una foto que ya les enseñé, pero de todas formas aquí le pongo con La Parca, mi mai. Un evento que la neta estuvo muy perrón, güey. Se arifaron de poca madre y desde ahí yo ya me atrapé para siempre en este mundo de la lucha libre. Y de pasar a ser un lugar de eventos que albergó grandes estrellas de la talla de La Parca y del Cibernético, ahora alberga productos como la leche vaca blanca, como el vaca cult, y demás imitaciones de productos como las que hace el 3B, mi mai. Pero todo vuelve a su origen en algún momento, mis santos. Todo vuelve a su origen y ya tiene menos de medio año, mis santos, como unos 3 meses más o menos. Que se abrió una escuela de lucha libre aquí, exactamente al lado de donde yo vi hace más de 25 años ese evento, mi mai. La escuela del halcón, esa escuela de lucha libre, box y todo ese pedo. Ahorita vamos a pasar a enseñarles un poquito de esta escuela de lucha libre que hay aquí en el mero barrio, para que van que La Jalpa es una de las catedrales de la lucha libre, mi mai. ¿Cuántas delegaciones, cuántas colonias cuentan con una escuela de lucha libre? Son bien pocas, bien pocas en México, mi mai. Y La Jalpa es una de ellas. Usa un espacio del aire libre, otro cerrado. La lluvia sigue un poco, pero nosotros aquí la vamos a continuar. Aunque esté lloviendo, le vamos a continuar con este videazo, mi gente. Porque queda pendiente enseñarles el lugar donde se va a cerrar el especial de comedia. Así que vamos a enseñarles la escuela de lucha libre de Alcon, mis santos. Vamos para allá. Aquí está el cartel completo del próximo evento que habrá aquí el 29 de mayo, mi mai. Esa escuela de luchas que también de pronto lo utilizan como arena cada fin de mes. Traegan una estrella de triple A de luchador sorpresa, mi mai. Los hermanos Traumas, güey, que también son unos luchadores azos. Los brazos, güey. El Demasiado. Estrella Divina. Varias estrellas, varios personajes muy chidos de la lucha libre. Se darán cita aquí el 29 de mayo en Jalpita la Bella. Si ustedes son de aquí, caigan a las luchas y apoyen esto. Que la neta estaría bien chingón que se calentara esta como una arena. O como un lugar donde presentaran luchas mínimo cada mes o cada quincena, no mi mai. Estaría muy chévere. Ahora sí, sigue lloviendo bien recién. Vamos a seguirle enseñando un poco de las instalaciones de este cotorreo. Aquí estamos en la escuela de lucha libre Alcon, mi gente. Ubicada en la calle de Guanábana. Justo al ladito, al ladito exactamente del 3B. Vemos que aquí tienen el ring de tamaño profesional de 6x6, mi mai. Sus lockers aquí por si... Sus benditas, todo eso, ¿no? Por si alguien se lastima y ese cotorreo también andan preparados, mi mai. Y como pueden ver, hay varias esponjas aquí de este lado, mi santos. Si me quieres acompañar, mi mai. Estas esponjas son para que la bandita que entra en la lucha libre practique sus lances hacia afuera y todo el cotorreo. En México he visto pocos gimnasios que tienen esto, la neta, güey. Está muy, muy chido. Solo el bandidos y aquí, si no me equivoco, son los que tienen todo este cotorreo. Que la neta está muy, muy bien. Para que se atreva la banda a hacer más, ¿no? Si quieren entrenar aquí lucha libre por la Jalpa o cualquier lado de Estapalapa, la neta está muy chido. Les queda muy cerca. Y las instalaciones están muy bien. Del otro lado, como les digo, la banda entrena box. Y allá afuera les voy a enseñar la zona de barras donde también entrenan y se ejercitan y se ponen mamados todos los que vienen aquí a entrenar, mi mai. Ahorita les vamos a grabar un poquito de las máscaras que tienen aquí exhibidas. Y vamos a platicar con el profe que da clases aquí para que nos diga a qué hora entrenan, qué días y todo ese cotorreo. Y cuánto cuesta también para que la banda sepa toda la información y le caiga aquí a entrenar, que la neta está muy, muy chido. Aquí implementamos las clases desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 y media de la mañana en la cuestión de la disciplina del box. En la tarde implementamos la lucha libre de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ah, muy bien. Tenemos horarios de defensa personal, acondicionamiento físico, tenemos lo que son barras, tenemos lo que es el box y la lucha libre. Pocas palabras todas para que aprendan a meter las manos, ¿no? Principalmente para que tengan la posibilidad y la experiencia, ¿no? Muy bien. De estar en esta área, que como repito, no es un gimnasio, es una escuela. Sí, sí. Donde nace todo realmente, porque la gente que luego viene, viene con, que dice que ya estudió, ya entrenó, pero no hay ningún problema. Aquí los corregimos, aquí los hacemos, ¿no? Aquí todos, aquí todos, se hacen los luchadores desde abajo, ¿no? Sí, desde abajo, a ras de lona, lo que se enseña. Ah, muy bien, así debe de ser. Y vienen, este, ¿qué viene más aquí, niños, señores ya? Mira, aquí ahorita lo que tenemos más son niños, señoritas y gente de la tercera edad. Ah, ale, qué chido. Así es. ¿Y qué tal? ¿Quién se aplica más, la niña? Los de la tercera edad, que crees que están más aplicados, es gente que luego me platica que quiso, quiso de ser de niño luchador o boxeador, no se, no se pudo por muchas circunstancias, tanto económicas como físicas, y ahora que están aquí, pues yo veo que hubieran sido buenos elementos. Ah, mira, qué bien, y habrá alguno que se le vea como para echarse una lucha de vez en cuando. No, sí, hay una señora que tiene 48 años, que tiene una facultad y un golpeteo, que la verdad, tú la ves impresionante. Exacto. Espero que el día se den un tiempecito cuando están los entrenamientos. Claro que sí. Para que los alcancen a ver y. Muy, muy bien, nos pueden invitar aquí ya exactamente los horarios que tiene de lucha libre y de box y los precios para que venga la bandita aquí a visitarnos, por favor. Yo los invito aquí en la Escuela Alcohol de Alto Rendimiento, desde lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 10 y media en la clase disciplina del box, pero aparte de todo esto estamos todo el día, de 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo de 8 y media a 2 de la tarde, damos clases sábado y domingo particulares y correcciones y la lucha clásica que es a ras de lona. Todos los días festivos yo nos cierro, para nada, toda la gente está aquí. La lucha libre no descansa. No descansa para nada. Los precios tenemos, ya están pagando su inscripción, ya la bajamos, está en 200 pesos la inscripción, 500 pesos la mensualidad y la visita está en 60 pesos. Está muy bien. Bueno, pues aquí ya vimos todo lo que hay en esta Escuela de Lucha Libre, en la mera Jalpita la Bella. Ya vieron el evento que habrá próximamente y nos andaremos viendo aquí y algún día también grabaremos un poco de un entrenamiento aquí en la Escuela Alcón. Muchas gracias, profe. Estamos en sus órdenes. Igualmente, gracias. Vamos a enseñarles un poco de las barras para mostrar todas las instalaciones y acabándonos vamos a la mera calle, donde va a ser el especial de comedia, mi primer especial bandita que los quiero ver ahí. Ahorita les digo cómo va a estar la onda para los boletos de ese cotorreo, pero ahí vamos a cerrar el video. Acompáñame aquí a las barras, mi madre, para que se ejercite un poco el Santos. Bandita, pues aquí está esta zona de las barras, aquí pueden ver, está muy, muy completa, la neta. Aquí tiene los aros, la escalera, wey. Todo, todas las partes del cuerpo las puedes ejercitar aquí. Es como, yo más bien lo veo como, dice aquí el Michelin, como de crossfit, ¿no? Viene muy completo acá todo el cotorreo. Para todos esos mamadores de la condesa que andan pagando 1.500 ahí en el crossfit, may. Aquí 500 barros y puedes entrenar aquí con todo. Lo mismo, papi, que está tu llantita, wey. Tus cadenas, pesas, espacio para correr. Hay chingo de espacio allá atrás para correr. Y aparte puedes tomar tus clases de lucha libre o de box. Está muy, muy chido todo esto, mi Santos, muy completo. Y también si hace calor, mi may, aquí te acuestas, may. Si te acuestas traes tu piñita colada, wey. Ahorita no me voy a acosar porque está bien mojado la madre. O te acuestas, no, te puedes saber tus videos en tu celular, wey. Y a todo dar, mi may. Y tus videos de futbolistas profesionales que terminaron en el llanero, wey. Top 7, wey. Y ya con eso, ya te vas bien a gusto a tu cantoas, mi may. Ya les mostramos aquí un poco de las instalaciones. La neta está muy chido. Si a ustedes les gusta la lucha libre, el box, o hacer ejercicio. O nada más quiere ir ahí, desentumirse. O caiganle aquí, bandita. Que la neta está muy, muy perrón en la escuela de lucha libre, el halcón. Y ahora sí, vámonos. Enseñarles a toda la gente el lugar donde va a ser el especial de comedia, mi may. Ahorita después de cargar ese mazo, mis santos, ya me siento como el John Cena, mi may, eh. Que poco no me parezca el John Cena. No, may, igualitos, wey. Mi gente, estamos aquí en la calle Chayotes, que es a la que más les tengo cariño. Aquí vive toda la banda por esta zona. ¿Cuántas retas no echamos aquí en esta calle, mis santos? En esta cuadra. Aquí era donde echábamos las retas casi diarias, mi may. En esa, donde dice materiales de construcción, pandeli. Ahí antes era la tienda que está ahí enfrente, se pasó para allá enfrente. Y era la tienda aquí de este lado. ¿Y cuántas guarapetas no nos pusimos por ahí, wey? ¿Cuántas pedas no nos sentados en esa banquita? Nada más viendo las combis pasar a que llegara una víctima más de todos los que nos juntábamos, wey. Nada más lo veíamos bajar de la combi que va hacia las minas y lo bajábamos, eh, a seguir pisteando. ¿Cuántas cotorreos nos echamos aquí? Y cuando llegamos a vivir acá, nos tocó así como los señores, mi may. Desde que todavía esto no estaba pavimentado, patrón. Nuestras cáscaras las echábamos aquí desde que era pura tierra, wey. También aquí de este lado, mi may, la casa azul que tiene la cortina blanca. Ahí era la estética donde nos cortábamos el pelo, toda la banda, wey. Y también era de ley que cada que te ibas a cortar el pelo, te pusieras una parrandota ahí con la estilista, con la Sandy. Con la Sandy Love. Saludos a la Sandy Love. Y no nada más eso, bandita, también aquí exactamente en este espacio, en este árbol, fue donde en un tiempo alrededor de 3, 4 meses vendí pollo con mi primo Lugazo, wey. Aquí hoy tenemos nuestro negocio de pollo que... ¡Cámara! ¿Haz el maquina, wey? Aquí tenemos nuestro negocio de pollo que nomás no vendíamos nada, mi may. Nomás no lo rebanábamos, wey. Aquí exactamente en este espacio, wey, aquí nos poníamos de aquí hasta acá, mi may. A este lado aquí tenemos, nos sacamos nuestro puesto, nuestra lona, wey, todas nuestras tijeras, nuestros pollos y le damos a la vendimia. Duramos muy poco porque la verdad no la armamos, pero sí fueron unos buenos tiempos porque igual, pues, estando aquí se te pasa el tiempo bien rápido, totorreando con toda la banda, estuvo muy, muy chido. Y por ahí está de un chingo de cosas que nos tocó vivir de este lado, es porque decidí que mi primer especial de comedia, donde voy a sacar el material que he escrito a lo largo de varios años desde que me dedico al stand-up, quiero que sea aquí, bandita, en esta cuadra, en la calle de Chayotes, en Jalpita la Bella. Aquí, en este espacio donde probablemente alguna vez metí un gol entre dos tabiques, quiero que esté puesto el escenario para que toda la banda vea mi primer especial de comedia, que se grabará exactamente aquí en el mero corazón de la Jalpa, mi gente. Aquí va a ser, mi gente, y si ustedes son de Iztapalapos y no son de la zona, pero quieren venir aquí a ver cómo se pone este cotorreo, los esperamos este próximo 15 de julio, mi mai. Viernes 15 de julio, aquí por la tarde, se grabará mi primer especial de comedia. Este será probablemente el show más importante que haya dado en esta carrera de 5 o 6 años que llevo en el stand-up. Seguramente será el show más importante y tenía que ser aquí, mi mai, tenía que ser aquí, en el mero barrio, en Jalpita la Bella. Así que los quiero ver, mi gente, los boletos van a salir a la venta este domingo. Ya estamos a nada, el próximo domingo quiero que estén ahí pendientes para que no se pierdan este especial de comedia, mi gente, que les grabaremos con mucho cariño para todos ustedes. La neta nos latió un chingo todo este video, las partes que les enseñamos de la Jalpa. Faltaron muchas más, pero si no, no acabamos mejor algún día les haremos la parte 2, ¿no, mis santos? Mira aquí qué vista, mi mai, qué vista nos va a estar esperando ese día en el especial aquí en el cablebus. Una chulada, mi mai. La gente, estoy muy, muy emocionado de que sea este evento y espero que ustedes me acompañen aquí también, bandita. Nosotros ya nos vamos a pasar a retirar, pero ya están avisados, cabrones. Los quiero ver aquí en mi primer especial de comedia, 15 de julio, viernes 15 de julio. Aquí va a ser todo el desmadre, los boletos salen a la venta el domingo. Y pues toda la banda que me preguntaba que cuándo en Iztapalapa, que por qué en este tour interdelegacional no anunciamos Iztapalapa. Era por esto, banda, porque el especial tenía que ser aquí y se tenía que hacer de la forma más chingona, en la mera calle, en la calle más perrona de todo Iztapalapa, en la Chayotes, mi mai. Jalpita la bella. Aquí los quiero ver, cabrones. Espero que me acompañen. Les repito la fecha, 15 de julio, mi primer especial de comedia con certificado de humildad. Los boletos salen a la venta este domingo. Y ya me voy a pasar a retirar. Espero les haya gustado este video que les enseñamos aquí en la Jalpita. Ya se la saben, dejen su like, suscríbanse, comenten, toquenme la campana. Porque si no me tocan la campana, no les avisan cuando hay nuevo video. Ya se la saben, mi gente, ustedes sigan echando el certificado de humildad, mi mai.